Desde la Amazonia, vacas, vuelven los imparables por siempre, de la agrupación, sinceros, de amor. Para que lo baile, mi gente, eso, eso, uh, jajay. Para ti mi huambra, con cariño. Tomando cerveza yo me emborraché, ella y su marido yo entregué mi amor. Tomando cerveza yo me emborraché, ella y su marido yo entregué mi amor. Esas cervecitas que me las tomé, fueron las culpables de nuestro querer. Esas cervecitas que me las tomé, fueron las culpables de nuestro querer. Y tú del mundo, zapateadita Ciro, va conmigo. Y seguimos bailando, eso, eso, eso. Ponle sentimiento Bayron, en los teclados, para que lo goce mi gente. Tomando cerveza yo me emborraché. Ella y su marido yo entregué mi amor, tomando cerveza yo me emborraché. Ella y su marido yo entregué mi amor. Esas cervecitas que me las tomé, fueron las culpables de nuestro querer. Esas cervecitas que me las tomé, fueron las culpables de nuestro querer. A tu mamacita le voy a rogar, que me dé su hija para mí nomás. A tu mamacita le voy a rogar, que me dé su hija para mí nomás. Mañana pasado yo me voy de aquí, pero encargadita yo la dejaré. Mañana pasado yo me voy de aquí, pero encargadita yo la dejaré. Música Gracias por ver el video.